Música Música Amigos de Locos por el Claudio Este sistema de sonido Lo trae instalado un Jetta 2018 Aquí vemos medios De la marca Eleven Audio Que junto con los dos Que están en las puertas Aquí en las tapas originales Están alimentados Por este amplificador Que es el modelo EL2400.4 De Eleven Audio Se alimenta Estos seis medios que están en la parte de atrás Y este otro Que es también mismo modelo EL2400.4 Se alimenta los seis medios Que están aquí en los paneles Fabricados en las tapas de las puertas También son tres medios Por puerta Este amplificador Que es el EBR 3000.1D De 3000 watts Es el que alimenta El par de subwoofers Son unos rock series De 1250 watts RMS 12 pulgadas Con doble bobina De 4 ohms Esta caja acústica La tienen entonada De 35 a 40 hertz Y aquí vemos La firma del taller Instalador Monty De Sainz Caraudio Que se encuentra En la ciudad de Guanajuato En la parte de la cajuela Cuenta con material Insonorizante Y aquí vemos Que la unidad principal Es un modelo De Payoneer Doble DIN Ubicado aquí Al centro del tablero En cuanto al sistema Eléctrico Le pusieron una batería AGM Como principal Allá Al frente En la zona del motor Y es la única batería Con la que cuenta Este sistema de sonido Y los dejamos Nuevamente Con un demo Del desempeño De este sistema De car audio Suena tremendo El tema de sonido De este Loco Poder car audio